Hola a todos. Bienvenidos a otro video de reseñas de perfumes. Hoy vamos a hablar sobre un perfume muy especial, Zafel Atafa. Pero antes de comenzar, si te gustan nuestras reseñas, por favor, dale un like a este video, deja tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre el maravilloso mundo de la perfumería. Zafel Atafa es una fragancia unisex creada por la Casa de la Tafa. Este perfume es una joya de su colección al noble y ha sido muy bien recibido desde su lanzamiento en 2022. Comenzando con la presentación del frasco, es elegante y sofisticado, con una cabeza de ciervo, reflejando la calidad de la fragancia que contiene. En cuanto a la longevidad, Zafel Atafa tiene una duración buena y un estela aceptable, es un perfume que te acompañará durante todo el día, dejando una impresión duradera. Pasando a las notas olfativas, Zafel Atafa es una fragancia con tonos típicos árabes. Las notas de salida son abrótano y bergamota. Las notas de corazón son notas gerbels, notas verdes y notas especiadas. Las notas de fondo son madera de gayac, incienso, patchouli, notas de frutos secos, comino, enebro de virginia y lábano. Los acordes principales de este perfume son dulces, verdes, cítricos, especiados y orientales. Es una mezcla intrigante que resulta en un aroma dulce verde. Zafel Atafa es perfecto para alguien que quiere una fragancia audaz y atrevida que capture la esencia de la naturaleza y la aventura. Es ideal para alguien que es seguro, aventurero y no teme tomar riesgos. En cuanto a la pulverización, Zafel Atafa se dispersa de manera uniforme y amplia, permitiendo que la fragancia se mezcle bien con tu piel y realce tu presencia. Para terminar, me gustaría decir que Zafel Atafa es una fragancia encantadora y aromática, es una excelente adición a cualquier colección de perfumes y definitivamente vale la pena probarla y tenerla. Opinión personal, esta fragancia me huele a limón, pero no a ese típico limón cítrico punzante que parece producto de limpieza, sino un limón dulce, un limón para usar de noche o con frío. Ya que tiene su toque dulce sin llegar a ser empalagoso, huele como a la galleta festival de limón que vende aquí en Colombia. Luego en su evolución se comienza a sentir un poco más la madera de galla con hierbas muy verdes y ya cuando está en sus últimas horas se sienten sus notas terrosas y el incienso. Su uso lo veo completamente nocturno, casual, informal o en días fríos. Aunque pueda parecer versátil me parece a mí que el dulce que trae no da para llevar en días de calor y no menos importante es decir que no te pases con las atomizaciones ya que esto con tres atomizaciones llena una habitación completa. Olor a cítrico con un fondo de madera quemada, ligeramente dulce. Agradable de llevar aunque se hace notar. Una manera de oler fresco y diferente. Ahora como siempre desvelaremos a qué perfume se asemeja. Estamos hablando del perfume Ur for Happiness en H.E.O.P.A.F.E.S. Prevs. Ur for Happiness es una fragancia unisex creada por la Casa de Initio. Este perfume es una joya de su colección y ha sido muy bien recibido desde su lanzamiento en 2021. Comenzando con la presentación del frasco, es elegante y sofisticado, reflejando la calidad de la fragancia que contiene. En cuanto a la longevidad, Ur for Happiness tiene una duración buena y una estela aceptable. Es un perfume que te acompañará durante todo el día, dejando una impresión duradera. Pasando a las notas olfativas, Ur for Happiness es una fragancia con tonos típicos árabes. Las notas de salida son bergamota y jengibre. Las notas de corazón son cedro, regaliz y hierbas. Las notas de fondo son Naudindio, hierba narcótica, vainilla y almizcle. Los acordes principales de este perfume son especiados, amaderados, dulces, cítricos y frescos. Es una mezcla intrigante que resulta en un aroma especiado amaderado. Ur for Happiness es perfecto para alguien que quiere una fragancia audaz y atrevida que capture la esencia de la naturaleza y la aventura. En cuanto a la pulverización, Ur for Happiness se dispersa de manera uniforme y amplia, permitiendo que la fragancia se mezcle bien con tu piel y realce tu presencia. Es un aroma muy vibrante, con matices especiados y dulces desde la salida. Lo que más siento es la bergamota con el regaliz y la vainilla que dan ese aspecto un poco verdoso, dulce y bien llamativo. En ciertos pasajes también percibo una nota de cannabis en su faceta verde y que se mezcla con la parte almizclada y amaderada del perfume. En el secado pierde sobre todo efervescencia el perfume y continúa de manera más acotada, siempre con su estructura base bien definida, más suave y cremosa. Para terminar, me gustaría decir que Ur for Happiness es una fragancia encantadora y aromática, es una excelente adición a cualquier colección de perfumes y definitivamente vale la pena probarla. Para terminar, me gustaría decir que Sefio La Dafa es una fragancia encantadora y aromática, es una excelente adición a cualquier colección de perfumes y definitivamente vale la pena probarla. Si te ha gustado esta reseña, por favor, dale un like a este video, deja tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre el maravilloso mundo de la perfumería. Hasta la próxima.